Asumido hace un mes, y bueno, empezando con la actividad. Bueno, justamente, a ver, ¿expectativas, metodología de trabajo? Eh, miren, la expectativa fundamentalmente es llegar al objetivo de poder cumplir con lo que establece la nueva ley de tránsito, que es hacernos cargo de todo lo que es el tema de la prevención vial, sobre todo a 25 kilómetros alrededor del kilómetro cero, que sería el municipio. Hoy día la estructura no nos permite llegar a todo eso, pero el objetivo es llegar. La incorporación de este nuevo equipamiento nos permite estar más cerca de ese objetivo, que es cumplir con la nueva ley de tránsito. Y las expectativas es tratar de bajar los accidentes y realizar una educación vial que nos permita, justamente, evitar lamentarnos por accidentes que ocurren. En ese sentido estamos concentrándonos en que eso funcione a fútbol. Es importante lo que dijo, ¿no? Contar con el equipamiento necesario. Sí, absolutamente, si no tener los elementos es muy difícil cumplir con las tareas asignadas. Entonces, tener los vehículos nos permite llegar más rápido, a mayor distancia, y poder realizar las actuaciones que corresponden a la policía vial. Es muy importante el trabajo en conjunto con los vecinos, ¿no? Bueno, absolutamente, si el vecino entiende que cuando uno le no hace, o sea, cuando aplicamos educación vial, entiende el mensaje, que es lo que nosotros pretendemos, evitan la sanción, y a la vez podemos circular y tener una mejor calidad de vida. El tema del tránsito no solamente es un tema de ordenamiento vehicular, sino que hace a la calidad de vida de la gente que está en el departamento. Director, usted habló de equipamiento, pero también es importante el recurso humano. ¿Cómo ha encontrado usted el equipo y si tiene la cantidad suficiente de personal para desempeñar esta tarea tan difícil que les toca? Bien, el personal está absolutamente comprometido con su tarea. Más allá de las críticas que pueden llegar a recibir, la verdad que me he encontrado con un capital humano muy bueno, muy importante, escaso. La realidad es esa. Son pocos, deberíamos tener mucho más personal. El personal de calle principalmente, es decir, que atiendan al que anden en la calle, que la gente los vea, que puedan actuar. Pero no, el personal realmente está totalmente comprometido, muy conforme con su forma de actuar.